¡Hola, Juanita! ¡Bien respetado! ¡Gracias, sorprendió a los piernas por aquí! ¡Que salió el carrerao que no quieres agarrar! ¡Más atrás! ¡Se le dio vuelta! ¡Vamos al niño gurí! ¡Que salió Romano Cargolante! ¡Vamos al ritmo! ¡Y alex Ander Méndez! ¡Que golpe mi compañero, pero cumplió en la jornada! ¡Le canto por mi toda, ya que me encuentro de paso! ¡Aunque prefiero el chorrazo, al final no paso nada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es un maldito! ¡Es un maldito! ¡Suscríbete! ¡Es un maldito! ¡Suscríbete! 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 ¡Es verdad que no dejaba! ¡Y la campana golpea! ¡Yo peleo con la idea de cumplir en la fallada! es por esta paisanada que el tiempo se largó y así la lluvia paró y ese que del todo salía también del piso caía y el suelo también lo vio Yo cada vez te improviso, lo hago por el corazón y por nuestra tradición es un gran compromiso sé muy bien lo que realizo, bueno, mi hijo y compañero mientras viste mi madero que no es por favor de la punta que en esta noche hago junta con un pardo sancucero ¿Cuánto corra la atadora y caiga en la careta va a salir? Hay campo de financiada con la escuela de punta se emprendió al lejos por allí que no quiere saber mucho que salió un cara de adicto nomás me parece que le va a ganar el hombre del niño de la financiada trabajó con la regente que adentra no había caballó que adentra el tiempo de campana el tiempo Cristian Acosta potro que vino al dos ese sordillo negro que vino al dos pero nos vamos al panenque número 3 allí está Santiago Leite Santiago Leite es un rocillo que le tocaba suerte mientras las miradas se clavan al palo número 3 mientras aguardamos al golpe de la campana allí están todos en el cuero tendidos Santiago Leite es un paisano jinete con un cosillito que está esperando allí en el palo número 3 esforzamos vamos Santiago Leite vamos el trofillero por allí que nos vamos a usar con la puta al pingo trabajan sus compañeros trabajan los palanqueros a Rebequitos empezados vamos Santiago Leite sorprende al rocillo que salió bien lindo se va arriba trabaja con el Rebequitos ese canto no vuelve a arrancar es buena una de las ganadas menos bajan el camino para Santiago Leite que es cierto que era Santiago como dijo como no pero jineteando pienso de que el potro le ganó que linda que está la noche y en una improvisación también pienso que a las luces le doy la inauguración siguen llegando los potros siguen llegando los fletes pa' que se horqueten señores estos valientes y netes después de esta nos vamos nos vamos a llorar el palentino pero uno cambia el univio aquelita esta me gusta, me gusta los culos se barriban trabajan con la tienda trabajan con la tienda con la tienda dice el paladón llueve franca y un sol en las manos de un paludriota como prueba de orientalidad de tradicionalismo de un espacio fin de las cosas lindas de nuestra tierra gaucha en una noche del medio de febrero brilla el sol de mi bandera felicidades a mi acajero más de Belén Fallador a de Belén Fallador me dice a mi compañero a un hombre que tiene el pueblo se jugaba con valor y di una vuelta de honor a ver qué pasa señores a mi de dicha cuesta al palentino que de aquí te da un tornillo de aquí te va el maestro mi de mi hijo está observando la cola de piedad de puta ahora sí nos largaron los dos y si nos largaron los dos y si nos escucha a ver si nos escucha los nombres nos vengamos los piernos que decir que si les caja que ellos lo cambian de la tienda se terminó a la tienda que habla dice callador ahora sí abandonadores sí vamos 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 más vida de Espinoza entonces el paisano que se va del palentino me lo dejó el revés quinto en alto puso el brazo la visera aunque solo la gobier salió el oscuro que salió al concobiar vamos patía me lo dejaré el camino tiempo suyo falladores vamos una chicha se da el maravuerta vamos con el maravuerta mira qué lindo el cordillo negro trabaja con el revés que es una de las notas de la noche se queda a la vuelta trabaja con el revés que viene con los cielos que es el que es el que es el que es pana tiempo suyo hay tiempo pa' el payador le canto un frío llamar pero la verdad lo felicito mi buen amigo callero fue linda linda la monta en este hermoso lugar por eso de nuevo pienso lo quiero felicitar no 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 no